Bueno, buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de los Viernes Científicos de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. Esta es la edición número 97 de estos Viernes Científicos que, como todos sabéis o la mayoría de vosotros sabéis, pues inició allá por el 2009 y bueno, ya llevamos 13 años con esta actividad científica que creo que es una de las actividades más representativas de nuestra facultad y también de la universidad. Este Viernes Científicos está dedicado a la titulación de química de nuestra facultad y contamos con una ponente de una excelente trayectoria científica como es la doctora Lechuga, Laura Lechuga, que viene del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y también es funcionaria, bueno, investigadora del CSIC. Para la presentación más detallada de la doctora Lechuga, pues me acompaña a mi izquierda Ignacio Rodríguez, que va a hacer la presentación detallada de la doctora Lechuga. Solamente por mi parte, como decano de la facultad, pues daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia, también a la gente joven, a los estudiantes. Es muy importante que en este tipo de actividades, pues los estudiantes de nuestra facultad participen, vean referentes científicos y científicas de actualidad y, bueno, en general que participen en todas las actividades que tiene, que realiza la facultad. Sin más, pues, bueno, recordar también que va a haber otro próximo bienes científicos el 4 de marzo, dedicado en este caso a la geología, al volcán de La Palma, pero hoy nos centramos en esta actividad relacionada con la química y ya le doy la palabra a Ignacio para que presente a la doctora Lechuga. Y muchas gracias, Laura, por tu presencia aquí en la Universidad de Almería. Sé que no es fácil, perdón, llegar, sobre todo la vuelta que te va a hacer volver por Madrid, pero, bueno, te agradecemos mucho tu presencia aquí y contar con tu presencia en la facultad y en la Universidad de Almería. Gracias. Ignacio, gracias. Gracias, Juanjo. Bueno, es un honor tenerte aquí hoy. A ver, la profesora Laura Lechuga Gómez estudió química en la Universidad de Cádiz y obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, en el Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC. Es profesora de investigación del CSIC y responsable del Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, en Barcelona. Su área de investigación se centra en la nanofotónica y el nanodiagnóstico y el desarrollo tecnológico de biosensores fotónicos y su integración en plataformas portátiles tipo Point of Care, así como su aplicación en el diagnóstico clínico y medioambiental descentralizado. Ha publicado más de 270 trabajos de investigación, posee ocho familias de patentes, ha impartido más de 370 conferencias invitadas en todo el mundo y ha sido cofundadora de dos empresas, SpinOff. Es editoria asociada en revistas internacionales en el ámbito de la ingeniería, la química y la óptica. Pertenece a los comités científicos asesores de diversas instituciones nacionales e internacionales de gran prestigio y participa habitualmente en numerosos paneles internacionales de evaluación científica de alto nivel. Además, ha recibido diversos premios y distinciones a lo largo de su carrera, entre otros el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, en 2020, el Premio Rey Jaume I en Nuevas Tecnologías, en 2020, y el Premio Ada Byron, en 2020, de la Universidad de Deusto. El décimo octavo premio de investigación burdiñola, en 2021, la medalla de la Fundación Internacional Olof Palme, en 2021, y ahora más recientemente, el doctorado honoris causa por la Universidad de Cádiz, en 2021, y el Premio de Física, Innovación y Tecnología de la RSF y de la Fundación BBVA, en 2016. Además, viene realizando una importante labor de divulgación científica desde hace más de 20 años, siendo una de las pioneras nacionales en este ámbito, con numerosos programas de televisión, radio, entrevistas en prensa, conferencias y artículos de divulgación a nivel nacional e internacional. De abril de 2020 a septiembre de 2021, ha formado parte del Grupo de Trabajo Multidisciplinar, panel de expertos científicos que ha asesorado al Ministerio de Ciencia e Innovación y al Gobierno de España en temas relacionados con la pandemia. Así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí en Almería. Hace muchísimos años que no venía a Almería, así que este ha sido un buen motivo para poder volver. Además, volver siempre cualquier motivo, cualquier invitación que sea en Andalucía, que es mi tierra, pues yo siempre estoy encantada, más que encantada de venir. Bueno, espero que voy a hablar hoy de mi trabajo, de mi trabajo sobre dispositivos nanodiosensores para el diagnóstico clínico y medioambiental. Pero os voy a contar qué son los biosensores, qué son estos dispositivos, para qué sirven. Porque en realidad quiero también que veáis que, aunque yo soy química, hice luego una tesis en física, hice un postdoc en ingeniería electrónica y ahora mezclo la química, la física, la biología, la clínica. Bueno, pues es una línea muy multidisciplinar que nos permite hacer dispositivos tecnológicos muy avanzados. He traído algunos de los dispositivos, los voy a enseñar incluso, porque quiero que los veáis, ¿no?, cómo son físicamente todas estas tecnologías que desarrollamos. Bueno, os voy a contar también un poco de dónde vengo, porque vengo del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, ICN2. Es un centro de investigación. O sea, yo nunca he pertenecido a la universidad, he estado siempre en el CSIC hasta que hace ya unos años me moví a este centro, que pertenece a la red de centros de investigación catalanes. Y nosotros solo hacemos investigación. O sea, aunque estamos situados en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, que podéis ver aquí dónde está mi edificio. A ver, aquí se ve mejor. Este es el edificio en el que yo estoy, en el campus de la universidad. Nosotros no somos solo investigadores. Aunque tenemos mucho contacto con alumnos, se pueden venir a hacer proyectos final de grado, proyectos final de máster. Si a algunos nos interesa, nos podéis contactar sin ningún problema. En nuestro centro nos dedicamos a la nanociencia y la nanotecnología. Nos dividimos en 19 grupos de investigación. Tampoco hay departamentos. O sea, tenemos una estructura un poco diferente. Trabajamos en inglés. Esto es fundamental. De hecho, todas las conferencias, prácticamente todas nuestras actividades, todas se hacen en inglés. Las reuniones con mi grupo, iba a decir, casi en la secretaria. Todo el mundo… Solo nos permiten trabajar en inglés. Así que no hace falta ni el catalán, ni tampoco solo, ni siquiera tampoco dar charlas en español. Desde hace también algunos años, como sabéis, en la investigación ha cambiado bastante. Hace unos cuantos años, pues todo era… Quizás se volcaba todo el mundo en la investigación fundamental, la investigación básica. Lo más importante eran las publicaciones científicas. Pero desde hace muchos años también hemos visto que, además de esa investigación básica, también es necesaria una investigación mucho más aplicada. Y luego también todo esto que hacemos en los laboratorios, ser capaces de transformarlos en productos, montar empresas y realmente seguir toda la cadena, desde la ciencia básica hasta conseguir productos que puedan ser eventualmente comerciales. Y esto es lo que hacemos en el instituto. O sea, tenemos grupos muy básicos, incluso teóricos. Y luego tenemos grupos muy aplicados, como el mío. Y también muchos otros grupos que nos dedicamos a hacer transferencia de tecnologías y a montar empresas. Así que os animo también a tener una visión como muy, muy amplia de la ciencia, que la ciencia no es solo publicar y hacer una ciencia básica, sino que también se puede hacer muchísimo trabajo en transferencia de tecnología y en productos que eventualmente lleguen al mercado y que impacten en nuestra sociedad. Toda la información la podéis ver aquí en nuestras páginas web, el ICN2, y también otra institución a la que pertenezco, el BIS, que agrupa los mejores centros de investigación de Cataluña. Y tenemos todas las ofertas de trabajo, de Piesti, de todo lo que queráis. También tenemos muchas becas disponibles. O sea, que podéis consultar nuestras páginas web. Muy bien, ya pasando al tema de mi conferencia de hoy. Bueno, yo creo que todos en la pandemia, cuando empezó la pandemia, si os acordáis, en marzo del 2020, aquí en España, si os acordáis, toda la gente había… El problema que se creó fue que cuando ya por fin teníamos los reactivos y podíamos hacer PCRs, ¿no? Había unas largas y unas colas larguísimas, porque era imposible casi conseguir que te hicieran estas PCRs y se tardaban… Empezaron a tardar incluso horas, días, a veces semanas, incluso en dar los resultados, ¿no? Todos estos largos tiempos de espera se debió fundamentalmente a que todo estaba centralizado, ¿no? Es decir, que casi tenías estas muestras, tú tenías que ir a un laboratorio centralizado, te tomaban la muestra y luego esto pasaba a una serie de técnicos y de máquinas y por eso estos largos tiempos de espera. Pero sabéis también que como consecuencia de la pandemia ha habido un montón de problemas con otras patologías. Por ejemplo, el European Cancer Information System nos ha contado hace poco que más de un millón de casos de cáncer se han quedado sin diagnosticar en Europa por culpa de la pandemia. Creo que visteis, ¿no? Mucho habéis seguido en las redes sociales el caso de esta periodista, de Olaz Paz, que ya con 27 años murió de un cáncer gástrico precisamente por este diagnóstico muy tardío, ¿no?, debido a la COVID. Pero, bueno, a lo largo de la pandemia, en 2020-2021, hemos visto como el problema de las muertes colaterales, ¿no? Porque realmente, bueno, pues todas estas enfermedades como infartos, ictus, estaban cayendo de forma preocupante, la gente no quería ir a urgencia, no se les podía atender. Y, bueno, esto es lo que llamamos los otros estragos de la pandemia, ¿no?, donde 2020 cerró con récords históricos de muertes por diabetes, por hipertensión o por suicidios, ¿no?, debido a la pandemia. Es decir, que realmente la situación ya no fue solo el problema de cómo conseguir un test, o sea, una PCR, sino todo el diagnóstico que venía asociado. El problema fundamental es que todo nuestro diagnóstico clínico está centralizado. Es decir, a día de hoy tenemos unas técnicas de laboratorio excelentes. O sea, todos sabemos que si te encuentras mal, tú vas a ver a tu médico de familia, te van a decir, ah, te tienes que ir a hacer unos análisis de sangre, te sacan mililitros, ¿no?, de sangre. Luego, si la cosa va peor, pues a lo mejor te tienen que hacer cultivos celulares para ver cultivos bacterianos, te tienen que hacer imaginaros una colonoscopia, un TAP. O sea, todo esto significa que tenemos unas técnicas excelentes. O sea, eso no tenemos ningún problema aquí en Europa. Tenemos unas técnicas muy sofisticadas, tenemos unas técnicas excelentes. Pero el problema es que estas técnicas están en los grandes laboratorios, están en los hospitales. Las técnicas son muchas veces lentas. Sabemos, ¿no?, que a veces para hacerse una colonoscopia, un TAP, pues tenemos colas de dos y tres meses, se necesita una gran cantidad de muestras. Muchas de las técnicas son invasivas. Necesitamos técnicos especializados, necesitas los aparatos, las instalaciones, ¿no? Y, bueno, pues esto está muy bien hasta antes de la pandemia, ¿no? Pero en cuanto llegó la pandemia y había que diagnosticar a millones y millones de personas al día, esto se volvió totalmente inviable. Bueno, pues este es el problema de lo que llamamos el diagnóstico centralizado, ¿no? Problema que tenemos muy identificado. Y entonces, desde hace unos años, pues, por ejemplo, gente como mi grupo, muchos otros grupos en el mundo, llevamos años trabajando en lo que llamamos el diagnóstico descentralizado. Es decir, ¿cómo es posible que tomando una gota de sangre, una gota de orina, una lágrima, una gota de sudor, tú seas capaz de poner esta muestra en un aparato que es lo que llamamos un dispositivo point of care, un dispositivo de bolsillo, de tal manera, esto que veis aquí, que lo pongo en grande, de tal manera que el médico podría tener un diagnóstico instantáneo, ¿no?, del estado de salud de esa persona. Hay algunos ya muy famosos que se utilizan como el biosensor de glucosa. No sé si algunos sois diabéticos o tenéis familiares que lo son y habéis visto estos aparatos, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, hay uno nuevo que ha lanzado Abbott. Habéis visto quizás mucha gente, ¿no?, en la playa o en las piscinas, ¿no?, que llevan, ¿verdad?, lo habéis visto con este circulito blanco. Esto es un biosensor de glucosa implantado que está ahí por 14 días y va midiendo en continuo. Tiene unas agujas que bajan, que pinchan y miden el líquido intersticial y esto pasas un lector, así como un móvil, ¿no? Te lo pasas al lado y ves en la pantallita, pues ves la concentración de glucosa que tienes en cada momento, ¿no? Eso es lo que llamamos dispositivos point of care. Esto, evidentemente, como tú lo lees, lo puedes leer incluso con tu móvil. Esto con la tecnología inalámbrica. La tecnología de hoy en día, pues, se puede enviar a tu médico, se puede enviar a tu historial clínico, se puede enviar a una app que ya tiene todos tus datos y entonces te puede mandar incluso en el futuro, pensamos que te va a mandar un WhatsApp y diciendo mira, estás fatal, vete corriendo al hospital, tómate esto, haz lo otro, ¿no? O sea, digamos esa tecnología ya la tenemos muy superada, ¿no? Pero lo que realmente es complicado y no tenemos tanto de estos dispositivos es cómo hacemos estos dispositivos, ¿no?, cómo hacemos esta tecnología, ¿no? Bueno, pues, la tecnología, lo que va dentro es lo que llamamos un biosensor, un dispositivo biosensor. Y, bueno, me gustaría que prestaréis atención a la definición porque si yo os pregunto qué es un biosensor, todo el mundo piensa, ah, pues, es un sensor que mide algo biológico, ¿no? Pues, en ese nombre todo el mundo piensa, sensor que mide algo biológico. Bueno, pues, eso no es así. O sea, en el caso de un biosensor, lo que tenemos es un transductor, o sea, tenemos un sensor físico que está en íntimo contacto con una capa de reconocimiento biológico. O sea, las dos partes tienen que estar juntas. Esta capa de reconocimiento biológico se elige de tal manera que es completamente selectiva a lo que tú quieras analizar en una muestra muy compleja. Imaginaros en una gota de sangre hay numerosas sustancias, ¿no?, sustancias químicas, biológicas, pero si tú quieres analizar solamente una de ellas, por ejemplo, si tú quieres analizar solo glucosa, tienes que colocar el receptor biológico correspondiente específico para analizar solamente lo que tú quieras analizar. Pues, esto llamamos biosensor. O sea, biosensor viene de que unes algo bio, totalmente selectivo, con tu transductor, con tu sensor físico, todo junto. O sea, todo tiene que ir metido dentro en el mismo dispositivo. De tal manera que cuando hay esta etapa de reconocimiento biológico, es como un mecanismo llave cerradura, pues se produce una serie de cambios físico-químicos aquí en la interfase, que son leídos de manera en tiempo real por tu sensor. ¿Vale? Con lo cual, los biosensores son dispositivos que detectan sustancias con una sensibilidad muy alta, porque gracias a este mecanismo tan específico lo detectan en tiempo real. Esto es muy importante, no hay que esperar, ¿no? Ahí está el laboratorio a ver los resultados al final y de forma muy rápida. Y, además, un biosensor, en teoría, puede detectar cualquier sustancia. Te puede detectar virus, bacterias, te puede detectar un agente químico, bacteriológico, una sustancia química, un pesticida… Te puede detectar lo que quieras, siempre y cuando tú cuentes con el receptor biológico para atrapar a esa molécula. Como os decía, bueno, el tipo de receptor biológico que se puede emplear, pues va desde proteínas, enzimas, actámeros, DNA, ADN, perdón. Los sensores pueden ser ópticos, electromecánicos, electroquímicos, mecánicos, etcétera, ¿no? Quizás el biosensor más famoso es el de glucosa, ¿no? Que creo que todos conocéis, ¿verdad? Este es un biosensor que utilizan, creo que son, si no me equivoco, casi 450 millones de personas al día, al día, utilizan este dispositivo, ¿no? Y, de hecho, el biosensor de glucosa se lo inventó un médico y un científico que trabajaban juntos, americanos, en el año 1962, se le ocurrió esta idea, ¿no? Porque, claro, los diabéticos en aquella época o te sacaban esos mililitros de sangre y analizaban en el laboratorio, no había forma de saber cuál era su concentración de glucosa. Y como era muy penoso para esta gente, morían. Además, en aquella época los diabéticos tenían una… O sea, realmente la gente tenía una esperanza de vida muy corta, ¿no? Pues a ellos se les ocurrió hacer este aparato. Si yo cojo una gotita de sangre y lo pongo en un aparato, en un biosensor, pues voy a ser capaz de saber cuánto tiene la glucosa en tiempo real, ¿no? Llevo casi 20 años llegar al mercado. Este dispositivo, desde la idea, primer demostración en laboratorio, que es lo que hacemos todos, ¿no? Demostrar las cosas en el laboratorio y llevarlo al mercado tardaron 20 años. Luego, en el coloquio, si queréis, os puedo explicar por qué se tardó tanto, ¿no? Pero fijaros que a día de hoy esto es un aparato que todo el mundo lo utiliza. O sea, la gente yo sé que le llama medidor de azúcar, tal, pero que no es un término correcto. Se llama biosensor de glucosa. Y en el biosensor de glucosa lo que hay realmente es un electrodo donde tú has depositado la glucosa oxidasa, que es la enzima específica que cataliza la reacción de descomposición de la glucosa. Y en esta reacción redox, pues el electrodo cuenta los electrones y te dice cuál es la concentración de glucosa. No sé si sabíais cómo funcionaba el biosensor de glucosa. Me imagino que no, ¿no? Algo tan sencillo que todo el mundo ha visto y que mucha gente utiliza. Bueno, como este biosensor, pues han surgido muchos otros que se utilizan, por ejemplo, en urgencias. Aquí hay una nueva compañía americana, la de Q-Biosensor, que está sacando unos muy sofisticados que van ya enlazados con el smartphone. Y luego, bueno, existen algunos biosensores que quizás los más sencillos, nosotros consideramos como los más sencillos, como es el de embarazo. No os voy a preguntar si lo habéis utilizado. Pero bueno, el biosensor de embarazo, como sabéis, miden unas gotas de orina, ¿no? ¿Y qué es lo que mide este biosensor? ¿Alguien lo sabe? O sea, mide un cambio en una de las hormonas femeninas, que aumenta mucho en el embarazo. O sea, entonces, lo que hay dentro son unos anticuerpos, unas proteínas específicas a esa hormona. Y entonces, en cuanto se unen unas nanopartículas, pues te da este cambio de color y te da esta señal de sí o no, que es lo que vemos en el aparatito. Eso es lo mismo que todos los test de la COVID, tanto el de antígenos como el de anticuerpos que hemos utilizado también todos, estoy segura, ¿no? Pues esto es lo mismo. Estos test dentro, pues llevan o bien los antígenos o bien los anticuerpos y atrapan específicamente las proteínas del virus en el caso del test de antígenos, ¿no? Con esta tecnología que se llama de lateral flow. Sé que mucha gente piensa que esto es un trozo de plástico, ¿no? Yo lo he visto incluso en Twitter, la gente comentando a total, esta tecnología no es nada. En realidad, la tecnología que va dentro es una tecnología bastante sofisticada, la que te permite ver cómo se unen todas estas proteínas de los virus a los anticuerpos que van ya dentro de estas tiras de flujo lateral, ¿no? Es decir, que realmente la tecnología que se ha desarrollado por muchos años pues son bastante sofisticadas, aunque ahora la gente lo que vea es un trozo de plástico y un sí y un no, ¿no? Muy bien. Pues cuando hablamos de este tipo de biosensores, cuando queremos hacer algo bastante más sofisticado, claro, todos pensamos, bueno, tenemos que hacer un biosensor y generalmente lo que pensamos es en hacer lo que os he contado, ¿no? Lo que es el sensor y colocar su receptor biológico, pero es que esto no es solamente esto. Es decir, vale, yo le pongo mi sensor y tal, pero yo tengo que introducir la muestra, con lo cual al final hay que hacer también una microfluídica para colocar la muestra de los pacientes, ¿no? Luego, si hago sensores, por ejemplo, en mi caso son ópticos, le tendré que poner un láser o un LED, ¿no?, para meter la luz. Tendré que poner fotodetectores, tendré que poner una electrónica. Si quiero que esto sea de bolsillo, le tengo que meter una batería, ¿no?, para que sea autónomo. Es decir, que hacemos todo un conjunto, es decir, que no solamente se trata de hacer la ciencia básica de cómo hago mi sensor y de cómo le coloco el receptor biológico, sino que además hay que hacer una ingeniería completa de lo que se llama integración LAPON-CHIP, de colocar todas las diferentes etapas conjuntamente, ¿no? Y esto es lo que nos dedicamos a hacer los que trabajamos en este campo, es no solamente hacer el sensor a nivel de laboratorio, sino hacer toda la ingeniería completa para que el dispositivo te funcione y te funcione bien, ¿no? Muy bien. Evidentemente, siempre hablamos de biosensores para el diagnóstico clínico, pero evidentemente lo puedes usar para muchas otras aplicaciones, ¿no? Fundamentalmente, o sea, realmente en el campo nuestro, pues, sobre todo se dedica a clínica por la importancia que tiene, pero también usamos mucho los biosensores, por ejemplo, en el control medioambiental. Si tú quieres ver, por ejemplo, el nivel de pesticidas, ¿no?, que estás usando aquí, aquí que tenéis tantísima producción agrícola, quieres ver el nivel de pesticidas, en vez de tener que hacer el muestreo y llevártelo a un laboratorio, lo puedes hacer a pie de campo, simplemente tomando unas muestras, poniéndolo en el biosensor, y puedes ver cuál es el nivel de pesticidas, si es el permitido, si no es el permitido por la legislación. Es decir, que se puede hacer un control in situ de todas las plantaciones, de toda la agricultura. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en este área, hemos trabajado también en el control de los océanos, o sea, de la calidad, ¿no?, de la calidad de cuáles son las contaminantes en cada momento. Hemos intentado hacer biosensores que van dentro de las bollas estas que están en alta mar, ¿no?, y son totalmente autónomos. Es decir, que realmente, como veis, es una tecnología impresionante, con un campo de aplicación, no solamente es en agricultura, en veterinaria, en clínicas, en medioambiente. Es decir, se puede utilizar en muchísimos campos, ¿no? El mercado global iba creciendo muchísimo, estamos hablando de billones de dólares, pero, curiosamente, después de la COVID, la COVID ha puesto ahora mismo todas las empresas de diagnóstico, están focalizándose solo en cómo conseguir estos dispositivos point of care para todo tipo de patologías. Después de lo que ha pasado con la pandemia, que vale muy bien, tenemos nuestros hospitales, nuestros laboratorios, pero si no podemos acceder a ellos en una pandemia o si necesitamos analizar a 7.000 millones de personas, ¿no?, de habitantes en el planeta al mismo tiempo, está claro que con laboratorio centralizado nunca podremos hacerlo, ¿no? Así que ahora estamos aquí en un área, así que os animo, ¿no?, a los que estéis haciendo la carrera, si queréis trabajar en esto, hacer las tesis, estamos en un área realmente que tiene una expansión ahora de billones y miles de billones de dólares o de euros. Pero os voy a contar también la historia, para que esto, por si la habéis visto, no sé si conocéis la historia de esta señora de Teranos, ¿alguien la conoce? ¿Alguien se ha visto el documental? ¿Sí? ¿La conocéis o no? A ver, ¿sí? ¿No? Bueno, esta señora, o esta señora, no sé cómo llamarla, esta persona, esta con 19 años se matriculó en Stanford, estaba estudiando ingeniería química, por cierto, un desprestigio para los químicos, pero bueno, y con 19 años, primer curso, ella decidió que no, que ella tenía una tecnología y una idea magnífica en su cabeza de cómo hacer un análisis con una única gota de sangre. Dijo que era capaz de hacer 240 test, o sea, incluso de sustancias diferentes, en una única gota de sangre en cuestión de unos minutos. Es decir, hacer un point of care con una gota de sangre que iba a ponerlo en las farmacias, hizo de acuerdo con las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos. Bueno, la tipa que copiaba mucho el estilo del Steve Jobs era, bueno, consiguió convencer a muchísima gente, ¿no?, de que tenía esta tecnología única, algo increíble, fue capaz de levantar más de 9 billones de dólares, billones, de inversión en su empresa, nunca enseñó la tecnología, nunca publicó nada, nunca tuvo una patente, nadie vio nunca esa tecnología, y aún así, esto es como el sueño americano, ¿no?, 19 años, no tengo formación, da igual, pero a mí se me ha ocurrido una idea magnífica y tal, y me montó la empresa Teranos en el Silicon Valley, llegó a más de 9 billones de dólares, llegó a estar en la lista de Forbes, las personas más ricas del mundo, y bueno, pues hasta que, esto fue en el 2003, hasta que pocos años después dos de los trabajadores ya la denunciaron y ya empezaron a contar que realmente no había nada, es decir, que se la había inventado, fue todo fake, o sea, se la había inventado absolutamente todo, esta señora acaba de ser condenada, le han pedido más de 65 años de cárcel por mentir, y bueno, yo recuerdo que en esta época, que yo ya empezaba a trabajar en esta línea, en muchas conferencias me preguntaba, pero para qué hace biosensores, ¿no?, si ya esta mujer, esta señorita, pues lo ha resuelto todo, ¿no? Bueno, lo cuento como lo que no se puede hacer en el área, que es inventarse las cosas o decir, tengo una tecnología, las tecnologías llevan mucho tiempo, hay que demostrarlas, hay que realmente patentarlas y luego enseñar que realmente funcionan, ¿no? Os recomiendo que veáis el documental, ¿vale?, de que no se puede triunfar así sin tener formación, o sea, la formación es muy importante, la formación en la universidad, como estáis haciendo la formación universitaria, la formación en máster, luego en una tesis doctoral, es fundamental, si uno quiere realmente trabajar en este tipo de cosas. Os recomiendo que veáis el documental sobre lo que hizo, ¿no? Muy bien, en el caso de los biosensores, que hay muchísimas tecnologías que se puedan emplear, ¿no? Sobre todo, casi todos los biosensores, pues, utilizan lo que es la tecnología, ay, perdón, lo que es la tecnología electroquímica, porque son electrodos, sobre todo porque el biosensor de glucosa funciona con esa tecnología. Hay muchos biosensores, gente que utiliza nanopartículas, nanopartículas de oro, de muchos otros tipos, otros utilizan sensores magnéticos. Hay una nueva tecnología muy llamativa que utiliza papel, que se llama Microfluidic Paper Based Biosensor, o sea, simplemente embebiendo la celulosa del papel, una serie de nanopartículas funcionalizadas, pues, entonces, eres capaz, ¿no?, de hacer todos estos test, incluso a niveles de que poniendo solo unas gotas de orina del paciente puedes conseguir el test en muy pocos segundos. Pero, en nuestro caso, desde hace años decidimos utilizar la luz y hacemos biosensores nanofotónicos. No os preocupéis que no voy a contar mucha física, pero simplemente contaros que lo que hacemos es imaginaros, por ejemplo, lo que es una fibra óptica, ¿no? Sabéis que en una fibra óptica la luz va siempre viajando por el interior, ¿no? Pues, nosotros hacemos unos chips fotóricos, luego están todos por aquí, luego os lo enseñaré, en los cuales también la luz va viajando por el interior, como veis, por aquí. Si uno analiza cómo la luz viaja por el interior, siempre hay una parte de la luz que sale por fuera y eso a escala nanométrica y nosotros utilizamos justamente esta luz que sale fuera, colocamos nuestros receptores biológicos y cuando atrapan a su molécula complementaria, pues, lo que se produce es que la luz de pronto ve moléculas diferentes y, por lo tanto, cambia su velocidad. Es decir, que cuando atrapas las moléculas, hay moléculas diferentes y la luz que viaja por aquí, pues, cambia su velocidad, que nosotros somos capaces de medir al final cómo ha cambiado esa luz. Todo ocurre en una escala nanométrica y estos son algunos de los dispositivos que fabricamos en mi laboratorio. Son dispositivos a escala nanométrica donde toda la luz va viajando por el interior. En realidad, lo único que hacemos es como hacer balanzas, que pesamos estas moléculas porque vemos un cambio de índice de refracción utilizando luz a estas escalas tan pequeñas. Muy bien. Estos son algunos de los dispositivos que nosotros desarrollamos utilizando, por ejemplo, unas plaquitas de oro de tan solo 45 nanómetros de espesor y aquí colocamos nuestras moléculas biológicas, como estas que veis aquí, como producimos los sensores. Simplemente depositamos con capas atómicas este oro. Aquí lo excitamos, lo enfocalizamos con un haz láser y construimos, además, todos los aparatos. Utilizamos también nanostructuración de oro, por ejemplo, nanodiscos de oro. Utilizamos nanorejillas, que usamos los discos Blu-ray, y colocamos aquí todo el oro y, como veis, hacemos también todos estos dispositivos. Fijaros en los tamaños. Luego lo veréis aquí, pero fijaros en los tamaños de los dispositivos que tenemos que trabajar en los laboratorios. Y otro de los que quizás somos únicos, o sea, es una tecnología única en el mundo y que solo se inventó en mi grupo, que nos ha dado mucha fama internacional, son unos chips microelectrónicos nanofotónicos, donde en unos canales de luz de tan solo tres micras de ancho y tres nanómetros de altura, la luz viaja en el interior y entonces interacciona con las biomoléculas. Y como estamos a esa escala, digamos que nos permite ver incluso cuando vamos a medir en el rango picomolar o fentomolar. Con esta tecnología somos capaces de ver incluso si un paciente tiene una única bacteria cuando le está infectando. Os enseñaré luego algunos resultados. Son una tecnología única, patentada, que nos permite tener unos niveles extremos de sensibilidad con esta tecnología. Muy bien, además hacemos también toda la ingeniería porque se trata no solo de fabricar el dispositivo. El primer paso es fabricarlo en nuestras salas blancas de producción. Se diseña, se fabrica, se testea. Luego hay que incluirle la microfluídrica, que la hacemos toda con polímeros, transparentes, PDMS, para poder colocar también todas las muestras de los pacientes. Hacemos una técnica donde utilizamos sobre todo reactivación química para hacer lo que llamamos la funcionalización de las superficies, donde hacemos toda la química de superficie, uno de los pasos más complejos. Y, por supuesto, hacemos toda la parte de la ingeniería, de cómo se acopla la luz, canales de estas alturas de nanómetros, cómo se lee, cómo se hacen las electrónicas, los software, etc. Hacemos, como veis, todo el conjunto para ser capaces de hacer un aparato al final en el cual podamos utilizar en aplicaciones reales. Uno de los pasos más difíciles, y aquí es donde viene la parte más química, es cómo colocamos los receptores biológicos. Porque la parte de cómo colocas una proteína, cómo colocas una cadena de ADN, cómo colocas incluso una célula, si la quieres utilizar, de receptor, aquí es donde viene lo complicado. Porque yo tengo una superficie que es oro, o tengo una superficie que es silicio, ni tú no es silicio, y la tengo que activar, ¿no? Y tengo que colocar estas moléculas. Bueno, pues lo primero es hacer una activación química, ¿no?, de la superficie. Y aquí es donde viene lo complicado, qué grupos funcionales tengo que colocar. Pero luego, una vez que hago toda esa parte química, tengo que enlazar químicamente todos mis receptores biológicos. Y, por ejemplo, un anticuerpo, que creo que todos lo habéis estudiado, como sabéis, son macromoléculas muy grandes, en las cuales solamente se unen a la molécula complementaria en una secuencia de 20 aminoácidos, aquí en el FAP. Entonces, tenemos que ver cómo lo colocamos por abajo. Químicamente lo anclamos por enlace covalente, utilizando, por ejemplo, grupos aminos o grupos carbosilos. Pero es muy complicado, porque hay estos grupos distribuidos por toda la superficie del anticuerpo. Tenemos que controlar también la densidad. O sea, en los chips tú no puedes... Todos pensamos, ah, colocamos un montón de receptores, ¿no?, y así voy a tener una respuesta mejor. Y esto no es así, porque tenemos que controlar muy bien la densidad. O sea, ¿cuántos ponemos? Porque si ponemos muy pocos, pues van a interaccionar con la superficie. Si ponemos mucho, pues su molécula complementaria no es capaz de entrar por impedimentos estéricos. O sea, que tenemos incluso que calcular la densidad de cuántos receptores biológicos colocas en la superficie de un chip, ¿no? Aquí ves algunos de los protocolos que seguimos, ¿no?, de cómo colocamos, por ejemplo, utilizando monocapas autoensambladas de alpanotioles, cómo hacemos un enlace covalente a través de los grupos aminos de las proteínas. Utilizamos otras estrategias de orientación, como proteína G. Hemos utilizado también calisareno, de tal manera que en el cuerpo del calisareno interacciona fundamentalmente con las proteínas de una forma orientada. O sea, evidentemente, como veis aquí, pues esto lleva una parte química, quizás una de las más complejas y de las que menos se hacen, desgraciadamente, en esta parte de biosensores y que cuesta muchísimo más trabajo. Pero una vez que has acabado esto, viene la siguiente complicación que también tienes que resolver con química, que es, si yo quiero medir un fluido biológico humano, una orina, una sangre, una lágrima, a pelo, es decir, yo no la voy a limpiar ni la voy a hacer ningún tratamiento a esa muestra, se la voy a poner al sensor, ¿no? Claro, eso tiene tantas cosas inespecíficas que se va a empezar a pegar por todas partes. Entonces, nosotros llevamos a cabo protocolos de bloqueo y protocolos que te repelen todo lo que tú no quieras reconocer. Y esto también es otra de las partes en las cuales más complejas que tenemos que llevar a cabo con química, generalmente utilizando agentes de bloqueo hidrofílico, como es el polietilenglicol. O sea, realmente llevamos a cabo toda una química superficial muy compleja que te permita, uno, tener tus receptores que sean estables, que te duren en el tiempo y que estén bien orientados y, además, que se puedan mover, ¿no?, para captar la molécula complementaria. Y, luego, que puedas operar en muestras tal cual, sin limpiar, sin procesar, sin filtrar. Te da igual que sea la orina de quien sea, la saliva, la sangre. El caso es que lo pongas en el sensor, como pasa con el de glucosa, ¿no?, que sabéis que pones la gota de sangre y te da ese resultado inmediato, ¿no? Bueno, os voy a enseñar algunas de las aplicaciones que hacemos con todos estos dispositivos. Una de las que hemos desarrollado para una empresa de Sevilla, para Biomedal, es precisamente para controlar el consumo de gluten en los enfermos celíacos. No sé si hay algún celíaco en la sala. Sabéis que aquí el problema de los celíacos es que no pueden consumir gluten. Tienen una completa intolerancia. Y cuando se come gluten, la componente principal del gluten es la cladina. Y entonces, en el proceso de digestión se descompone, pero acaba apareciendo un péctido muy pequeñito, de solo 33 mers, que es resistente a la digestión en los humanos y que se detecta en la orina. Es decir, que si detectamos esta molécula pequeñísima en la orina, sabemos que alguien ha comido gluten, ¿no? Con lo cual, hemos desarrollado un biosensor con un anticuerpo monoclonal completamente específico a este péctido. De tal manera que yo pongo una gota de orina del paciente en mi biosensor y yo puedo saber quién ha comido gluten y quién no ha comido gluten en cuestión de 10 minutos. Esto sería parecido como un análisis de embarazo, ¿no? Llegas a casa, pones unas gotas de orina y ya puedes saber quién ha tomado o quién no ha tomado gluten. De hecho, hemos hecho experimentos incluso con pacientes reales, ¿no? De gente que no había tomado nada de gluten y les vamos dando una dieta de gluten muy, muy, de muy pocos miligramos. Y en pocas horas ya podemos detectar con el biosensor la presencia del gluten en la orina a través de que atrapamos este péctido tan pequeño que aparece. Orina 100%, nos filtramos, nos limpiamos directamente, esto va al biosensor, como veis el tamaño que tiene aquí, y directamente conseguimos este resultado. Otro que hemos realizado hace poco, bueno, hace ya un tiempo, es el control del nivel de anticoagulante de sintrón, ¿no? Sabéis que esto es un problema que muchísima gente está con esta… O sea, necesita controlar su nivel de sintrón, pero es muy difícil de regular en la dosis, ¿no? Porque tiene un rango terapéutico muy estrecho, es decir, que si tienes una dosis muy baja tienes un riesgo de coagulación, con una dosis alta un riesgo de hemorragia. Hay muchísima gente que, bueno, depende de cada persona, ¿no? Pues esto se desregula continuamente. Y entonces hemos desarrollado un biosensor que igual nosotros nos podemos ver en sangre cuál es el nivel de sintrón en cuestión de unos minutos, ¿no? Es decir, que solamente tomando unos 100 microlitros, hablamos siempre de gotas, pues nosotros podemos medir con nuestro biosensor. Tenemos unos anticuerpos que siempre nos desarrollan, pues otros grupos, realmente no son productos comerciales, se desarrollan todos a propósito para cada aplicación unos anticuerpos, en este caso policlonales, totalmente específicos al sintrón, que es una molécula química, como veis aquí, muy pequeña, ¿no? Completamente específicos, es decir, da igual que hay otras cosas en la muestra del paciente. Nosotros vamos a detectar solo el sintrón, incluso cuando a niveles nanomolares o incluso por debajo, ¿no? También trabajamos mucho en el área del diagnóstico precoz del cáncer, ¿no? Sabéis que el problema de cáncer es que hasta ahora no tenemos una cura, no sabemos muy bien cómo tienen lugar estos procesos y entonces el diagnóstico precoz siempre es la mejor estrategia, ¿no?, para parar un cáncer. Trabajamos en varios de ellos, el de colon, trabajamos en cáncer de pulmón y en cáncer de ovario. Por ejemplo, en el cáncer de colon, sabéis que aquí la única, bueno, la principal diagnóstico que tenemos del cáncer de colon es una colonoscopia. Una colonoscopia es una técnica invasiva, es una técnica lenta, es una técnica que puede tener efectos secundarios y que cuesta 500 euros por paciente a nuestro sistema de seguridad social, ¿vale? Claro, esto solo se hace cuando, bueno, pues hay muchas posibilidades que un paciente desarrolle un cáncer de colon. No se puede hacer un cribado general de la población, ¿no?, para un cáncer de colon. Pero sabemos, según nuestros compañeros clínicos, que cuando uno comienza un proceso de cáncer de colon, las primeras células cancerosas pues emiten unos antígenos asociados al tumor, ¿no? Entonces, empiezan a circular en nuestra sangre estos antígenos y como consecuencia de eso, nuestro sistema inmunológico fabrica unos autoanticuerpos para aniquilarlos. Con lo cual, si estos autoanticuerpos específicos a estos antígenos están circulando en tu sangre, quieren decir que estás comenzando un proceso de cáncer de colon. Y tenemos definido, pues, al menos tres de estos antígenos asociados a este tumor y lo que hemos hecho es, en nuestro biosensor, medir la presencia de estos autoanticuerpos en la sangre de los pacientes. Y, bueno, si somos capaces, además de verlo, a niveles también muy bajos, nanogramos por mililitro, la presencia de estos autoanticuerpos, pues podríamos llegar, hemos hecho alguna correlación ya con análisis clínico, el trabajo no está del todo terminado, pero pensamos que en el futuro podríamos ofrecer un point of care de tal manera que la gente con una gota de sangre se pueda hacer el análisis y ver cuándo están apareciendo estas primeras células cancerosas. Hay indicios incluso de que estos síntomas, es decir, de que este proceso, ¿no?, de estos primeros, la producción de estos autoanticuerpos puede pasar incluso tres y cuatro años antes de que el cáncer te lo puedan detectar en el hospital. O sea, que realmente es una técnica de desarrollo muy precoz, ¿no? Otras que utilizamos, por ejemplo, es detectar microRNAs. Los microRNAs son unas secuencias muy cortas, muy pequeñas, de ARN, que son los 20 nucleótidos. Están implicados en muchas enfermedades, no solamente en cáncer, también en diabetes, en neurodegenerativas. Y además circulan, están circulando en sangre, en orina, en saliva, ¿no? El problema es que están en unas concentraciones mínimas, a veces están incluso en concentración picomolar o atomolar. Y luego hay muchos muy parecidos que solamente cambian una base, con lo cual diferenciarlos es muy complejo, ¿no? Y bueno, nosotros pues hemos desarrollado un biosensor usando esta tecnología nanofotónica, esto es tan sofisticada con la que contamos. Pues hemos desarrollado un biosensor donde hemos detectado el microRNA 181A en orina de los pacientes. Y esta te dice cuál es el estado de un cáncer de vejiga. Y nuestro biosensor funciona tan bien que incluso podemos detectar la presencia de este microRNA, incluso a nivel atomolar. Estamos hablando de detecciones en directo. Es decir, yo coloco en mi biosensor la cadena complementaria a este microRNA y cuando se hibrida me da una señal en tiempo real. Es decir, que hablamos siempre de señales en tiempo real, no amplificación, no hay marcadores fluorescentes. Con lo cual, bueno, pues son unas técnicas realmente espectaculares, ¿no? Por supuesto, siempre validamos todo con muestras de hospitales, o sea, de enfermos reales. Y podéis ver aquí que utilizando 150 microlitros de orina de los pacientes, pues podemos distinguir quién es un paciente sano y alguien que ya tiene este cáncer de vejiga, ¿no? Y, bueno, trabajamos también en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, un poco más deprisa. Sabéis que, bueno, las infecciones es… Le llamamos la siguiente pandemia o la pandemia silenciosa, ¿no? Todos habéis escuchado hablar de todas las infecciones que uno se pilla en los hospitales. De hecho, prácticamente el 10% de las personas hospitalizadas acaban cogiendo una de estas infecciones en el hospital. Muchas de ellas acaban en sepsis. Y luego tenemos el problema de que, sabéis, que las bacterias están mutando, ¿no? Y ahora resisten mucho a los antibióticos, lo que se llaman las superbacterias. Y, de hecho, se empiezan a encontrar bacterias que resisten a todos los antibióticos que tenemos ahora mismo en el planeta. O sea, ya han empezado a encontrarse bacterias de este tipo. Y se estima, de hecho, que para el año 2050 las muertes por infecciones van a superar al cáncer, a las muertes por cáncer. Esto está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, pues el problema, como siempre, con las infecciones es que, de nuevo, te tienen que tomar las muestras, las llevan a los laboratorios. Hay que hacer los cultivos microbiológicos. Esto pasa en semanas antes de que te den el resultado. La gente, sobre todo los que trabajan en las UCI, están desesperados porque no consiguen… Tienen una persona en sepsis y no consiguen saber cuál es la bacteria que le está infectando, cuál es el tratamiento adecuado. Y nosotros trabajamos en desarrollar estos biosensores que te permiten identificar rápidamente, con estas gotas de muestra del paciente, cuál es la bacteria que se está infectando. Y luego lo que hacemos, una vez que sabemos la bacteria, también usamos otro biosensor para hacer la identificación de su perfil de resistencia antibiótico. Para saber cuál es el antibiótico que hay que darle, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los resultados, que el que esté más interesado lo puede ver en nuestras publicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hemos sido capaces de demostrar cómo, con nuestro biosensor, podemos detectar la bacteria, por ejemplo, la E. coli, el líquido acítico de pacientes, de nuevo, muestras reales, sin filtrar, sin purificar. Y podemos detectar incluso la presencia de cuatro bacterias por mililitro. Es decir, que realmente colocando anticuerpos específicos a los antígenos de la membrana de la bacteria, podemos detectarlo a este nivel. Podemos diferenciar también entre las que son otras bacterias, como puede ser la estafilococcus aéreo resistente, no resistente. Es decir, tenemos un gran trabajo en esta línea, ¿no? Y, bueno, como veis aquí, podemos detectar a estos niveles, con nuestros nanobiosensores, de la existencia de estas bacterias. Y, de hecho, hemos llegado a hacer incluso estos dispositivos, como este que veis aquí. Hemos ido a los hospitales, hemos trabajado con la gente en la UCI, donde, utilizando el plasma, en este caso con 10 microlitros de las muestras de los pacientes, hemos sido capaces de estratificar y saber quién está sano o quién ya está entrando en sepsis. Y, en este caso, midiendo la presencia de la bacteria y coli, ¿no? Bueno, pues, como veis, son realmente, pues, técnicas muy… Bueno, que en pocos minutos, en menos de 30 minutos, nosotros podemos dar esa respuesta que necesitan los clínicos, ¿no? Hemos desarrollado, pues, algunos otros, por ejemplo, para detectar tuberculosis, también en la orina, tuberculosis activa. Este fue un proyecto que lo hicimos para África, en este caso, financiado por la Unión Europea. Y, bueno, veis aquí, no sé si sois capaces de ver, esto lo he traído para que lo veáis. Quiero que veáis aquí el chip fotónico que estamos empleando, el biosensor. Fijaros el tamaño con respecto a una moneda. Bueno, pues, dentro de este chip, no sé si lo veis aquí, pero voy a poner la lupa, lo veis aquí, tenemos seis biosensores. Fijaros el tamaño del chip, ¿eh? Con respecto a… Lo tengo aquí, ¿eh? Lo puedo enseñar a quien lo quiera ver. Tenemos seis biosensores en paralelo, podemos hacer seis muestras al mismo tiempo. Y, bueno, pues, aquí lo que hicimos, tenemos preparado con un anticuerpo monoclonal específico a un azúcar que aparece, un liposacárido que aparece en la orina de los pacientes cuando tienes esta infección por tuberculosis. Cogimos muestras de pacientes, también en de Tanzania, fijaros en la orina tan diferente, ¿no?, de cada uno de los pacientes y la introducimos en el biosensor, de nuevo, sin filtrar, sin limpiar y podemos ver rápidamente quién está sano y quién tiene tuberculosis. Tuberculosis activa, en este caso. Es decir, 150 microlitros de orina, menos de 10 minutos sabemos quién está infectado. Bueno, podemos hacer otras, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, pues, lo mismo, ¿no?, hacer este chifo tónico tan impresionante donde podemos poner diferentes anticuerpos frente a diferentes bacterias y, pues, también midiendo en la orina de los pacientes, pues, saber quién está infectado y, además, saber no qué estás infectado, sino con qué estás infectado, ¿eh? Porque esto es lo importante, saber con qué estás infectado para darle el tratamiento más adecuado. Fijaros, ¿no?, el tipo de dispositivos que se pueden llegar a hacer. Y, bueno, hemos hecho muchísimas aplicaciones. No os quiero aburrir, pero, o sea, que aquí depende. Podéis verlas en nuestras publicaciones, en mi página web o buscando con mi nombre, pues, en el perfil de Google están todas las publicaciones disponibles. Os cuento un poquito… No sé en qué hora es. Os cuento un poquito lo que hemos hecho en el diagnóstico de la COVID-19. Bueno, creo que ya aquí no tengo que explicaros, ¿no?, que en el caso del diagnóstico de la COVID, pues, o bien hay dos formas directas de ver la infección, o bien detectar el material genético del virus mediante PCR o detectar el virus, los antígenos del virus. Y luego hay una forma indirecta de ver si alguien ha pasado la infección, que son las pruebas serológicas. Bueno, ya he comentado antes, ¿no?, que la PCR funciona estupendamente, funciona muy bien, pero está centralizada, necesitas los técnicos, los reactivos. O, como sabéis, pues, hace unos meses ya nos inundaron de todos los test rápidos de antígenos, de los serológicos, que todos vienen de China. Son muy rápidos, muy baratos, pero, fijaros, esto solo te da un sí o no. Como sabéis, esto es una rayita, ¿no?, como el del embarazo, que sí o no nunca te va a decir cuál es tu carga viral, ¿no?, ni te va a decir cuál es tu nivel de inmunoglobulinas, ¿no? Y, sobre todo, el problema que tenemos es que sabéis que todo viene de fuera. Es decir, en España no se ha hecho nada. Bueno, ahora se empiezan a hacer algunos de antígenos. Es que ni siquiera las PCR. O sea, las PCR hasta los reactivos vienen de fuera. Las máquinas vienen de fuera. Aquí sabemos hacer PCR, pero todo viene de fuera. O sea, no se hace tecnología para nada, ¿no? Y, bueno, nosotros queríamos ver si éramos capaces de hacer un biosensor portátil para el diagnóstico de la COVID, ¿no?, pero que, además, te cuantifique, ¿no? Y conseguimos una financiación europea, express, al principio de la pandemia, el proyecto COMBAT, y aquí nosotros lo que propusimos es utilizar nuestra fantástica tecnología nanofotónica, uno, para detectar el virus completo. O sea, los test de antígenos que os hacéis, lo que se hace es que se machaca el virus, ¿no?, y se miden los antígenos que quedan, las proteínas que quedan sueltas. Nosotros queríamos detectar el virus completo, ¿no?, con un test rápido de unos 20 minutos y cuantificar. O sea, nosotros somos capaces de decirte cuántos virus tienes en cada momento. Hacemos otro genómico también, donde identificamos las secuencias de ARN exclusivos del SARS-CoV-2. Y luego hemos hecho también uno para detectar las inmunoglobulinas, uno serológico, ¿no? No os voy a contar todo cómo lo hemos hecho, porque ha sido bastante complejo, pero os cuento los resultados finales. Y a día de hoy tenemos un biosensor, que se puede ya comercializar, en el cual mi biosensor te dice no solamente sí o no, si estás infectado, sino que te da la carga viral. Somos capaces de ver ya desde cargas virales desde 100 virus por mililitro hasta 10 a las 7. Es decir, que en el momento, casi, iba a decir, a las pocas horas de la infección, nuestro biosensor ya es capaz de medir quién está infectado con una precisión y una sensibilidad casi del 100%. Los resultados en 15 minutos, veis aquí en el vídeo, bueno, cómo estamos detectando y estamos usando, hemos intentado, que toda la tecnología fuera española y, por ejemplo, los anticuerpos con los que captamos el virus, estos anticuerpos monoclonales, estamos usando unos nanoanticuerpos que se hacen por ingeniería en el CNB del CSIC, en Madrid, y estamos utilizando toda tecnología española para este dispositivo, intentando no utilizar nada que venga de China. Hemos hecho lo mismo para el test serológico. Tenemos otro biosensor que es también cuantitativo, es decir, con las muestras de sangre de los pacientes. Sabemos decir cuál es el número de inmunoglobulinas que ha generado cada paciente, resultados en 15 minutos, selectividad 100%, una sensibilidad del 99% y lo hemos, este ya está validado clínicamente con cientos de muestras del Valdebron y de Clinique. Podéis ver aquí, por ejemplo, los controles, que por cierto, los controles, cogimos sangre del biobanco de Valdebron del año 2017, para asegurarnos que nadie había estado en contacto en la vida con un coronavirus, ¿no? O sea, que son controles realmente negativos, nunca tenían inmunoglobulina. Y fijaros los pacientes con COVID, la diferente respuesta, ¿no? O sea, hay gente que da, bueno, pues que su sistema inmunológico funciona muy bien y da una respuesta increíble, y otros muy poca. Y esto es muy importante en las campañas de vacunación, porque si con un biosensor medimos antes de vacunar a la gente, sabemos realmente, la gente que produce mucha inmunoglobina, ¿cuándo le tocaría la siguiente dosis? ¿Cuándo no? Pues, bueno, pues esto es lo bueno que tiene nuestra tecnología, que te cuantifica, ¿no? O sea, que realmente te da un valor cuantitativo de lo que hay en cada momento y, como decimos, los resultados en 15 minutos. Y, bueno, ya para… Bueno, tenía aplicaciones medioambientales, pero creo que me las voy a pasar un poco, porque si no va a ser mucho. Solo contaros, lo podéis ver en todas mis publicaciones, que es una tecnología que también la puedes utilizar para cualquier pesticida. Hemos medido desde DT, clorferifos, carbariles, es decir, todo tipo de pesticidas que se utilizan en agricultura, en todo tipo de aguas. Siempre es importante, cuando uno hace este tipo de tecnologías, es, ok, lo hago en el laboratorio, que a veces en el laboratorio todo funciona muy bien, pero luego hay que traerse las muestras reales. Hay que validarlo con las técnicas analíticas correspondientes y hay que enseñar que aquello funciona de verdad. O sea, no repetir lo que hizo la de Teranos, que, bueno, de pensar no tenía absolutamente nada, pero nunca ni siquiera validó ningún resultado. Hemos hecho algunas cosas, como os decía, también en Altamar, incluso metiendo los dispositivos en bollas, o sea, que tuvieron unas labores de ingeniería increíbles para que sean autónomos y detectando también todo tipo de pesticidas y de contaminantes, sobre todo en el agua del mar. Y luego, pues, también tenemos otra línea nueva en la que estamos combinando, en vez de utilizar receptores biológicos, porque todo lo demás siempre utiliza estos receptores biológicos, ahora estamos quitando los receptores biológicos y estamos utilizando materiales 2D, en este caso MOF y MOB, que fabrican otro grupo en mi instituto, que son unos entramados nanoporosos, donde puedes, digamos, modificas todas las funcionalidades químicas de tal manera que es totalmente selectivo a la molécula que quieras detectar y estamos detectando pesticidas, metales, algunos fármacos, incluso también gases como el CO2 y como esto tiene esta nanoporosidad a esta escala y todas las modificaciones químicas que se hacen internamente cuando se sintetizan estas moléculas, los MOF y los MOB, conseguimos que sea totalmente selectivo a los gases y a las moléculas que queremos detectar. Bueno, ya quiero acabar, que ya he hablado mucho tiempo. Bueno, os comento que la aproximación que yo sigo en mi grupo desde el principio ha sido pasar desde lo muy básico. Empezamos por el diseño teórico, la fabricación en nuestras salas blancas de nanofabricación. Llevo dos líneas fundamentales, siempre fotónica, una es plasmónica, que es basada en oro y otra basada en tecnología de silicio, los famosos microchips de los que se hablan a día de hoy y que no tenemos prácticamente instalaciones. De hecho, en España solo tenemos una sala blanca de producción que está situada en el campus de la autónoma, que es una producción más bien académica y tenemos muchos problemas porque realmente este tipo de tecnología es muy complejo de fabricar aquí en el país. Aparte, llevamos toda la ingeniería de los dispositivos, esto también lo llevamos a cabo y luego todas las aplicaciones de analítica, en la cual incluye también toda esta parte del conocimiento químico. Como digo, yo a lo largo de mi carrera me he dado cuenta. A la gente le parece muy sofisticado hacer los dispositivos, hacer la ingeniería, pero resulta que al final la parte química, cómo haces esta funcionalización de la superficie, la activación química, cómo colocas los receptores, cómo consigues un enlace covalente estable, que puedas a de paz hacer el chip y poder almacenarlo durante meses. Bueno, pues esto es de las partes más complicadas y donde menos especialistas hay en el mundo y, de hecho, es muy complejo. De hecho, me escribe muchísima gente al mundo pidiéndome si tengo a alguien formado en esta parte de funcionalización química que se lo puedan mandar a sus laboratorios porque es sumamente compleja. Y, como veis, también desarrollamos las aplicaciones analíticas o clínicas siempre con muestras de pacientes, con muestras finales y se puede incluso ir al sitio, al hospital o a la depuradora, donde sea. No puedo enseñar, por ejemplo, llevo acá un trabajo para la empresa Cepsa, para la petrolera, pues muy llamativo. O sea, que incluso podemos ir a los yacimientos de petróleo con esta tecnología. Y, bueno, simplemente comentar que el diagnóstico en la medicina del futuro van a necesitar aquí a todo el expert y, por así decirlo, de químicos, físicos, biólogos. O sea, todos tenemos que trabajar juntos. Esto es un poco lo que nosotros hacemos. Pero lo que se ha visto después de la pandemia o también hemos pasado la pandemia, desgraciadamente, es que estos dispositivos Point of Care son muy necesarios. Van a ser necesarios en urgencia en los centros de salud, en las ambulancias, incluso en casa, en los colegios, en el trabajo. Es decir, que se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, se puede usar la tecnología. Y vuelvo a decir que tenemos un grave problema en el país de que prácticamente no se hacen tecnologías en el país y que esto es algo que, bueno, pues que tenemos que revisar y que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Y nada, esto es un poco lo que intentamos hacer en mi grupo, es hacer plataformas multifuncionales donde tener preparado como un chip para cada patología. De tal manera que pongas la muestra del paciente para cada indicación y lo podamos incluir en una maquinita como esta que veis aquí. De tal manera que en cuestión de unos segundos pues esto te mida para lo que esté preparado, en este caso cada microchip. En cuestión de unos segundos, unos minutos, pues te aparece la respuesta o te va a decir en tu móvil qué es lo que tienes en cada momento. Esto es lo que estamos trabajando ahora. Estamos montando una nueva empresa ahora, en los próximos meses, pues precisamente para comercializar pues muchas de las aplicaciones que os he enseñado hoy. Y nada, bueno, daros las gracias, agradecer a mi grupo. Nosotros no hemos tenido confinamiento en el año justo, la semana antes del confinamiento en España, en marzo del 2020. La Unión Europea nos dio este gran proyecto de diagnóstico que coordinaba mi grupo, con lo cual nunca hemos tenido confinamiento. O sea, nunca hemos tenido confinamiento. Toda mi gente ha tenido que estar trabajando en los laboratorios toda la pandemia. Y bueno, podéis ver aquí algunas imágenes de parte de mi grupo. Es un grupo muy grande y como veis, lo que es fundamental pensar, hay que pensar un poco en grande que todas las disciplinas son necesarias. Yo siempre digo que la química te da mucha versatilidad, porque yo soy química, pero luego he podido hacer una tesis en física, una formación en ingeniería y que la investigación es multidisciplinar y que hay que aproximarse a otras disciplinas y conocer un poco de todo para hacer una investigación de gran calidad. Y bueno, yo particularmente, bueno, tengo un grupo donde como veis, más del 85% son mujeres. Me gusta mucho utilizar el talento femenino. Y bueno, pues tenéis aquí nuestro Twitter, nuestra web y cualquier cosa por si me queréis escribir. Muy bien. Esto termina aquí. Muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos. Así que si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad o… Sí, sí, a ver. Bueno, la tecnología… La puedes ver aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, esa tecnología que hacemos, estos microcheques que te comentaba, tienen tres centímetros de largo, pero cada plaquita que ves aquí tiene 20 biosensores dentro. Cada biosensor es un canal que tiene tres micras de ancho y tres nanómetros de altura. Y lo que es, no lo que tú ves, sino la interacción de cómo tiene lugar el mecanismo de interacción de cómo funciona toda esa escala nanométrica. La pregunta es que hay mucha literatura en los últimos cinco años de sistemas de este tipo, pero a tamaño nano. Por ejemplo, con cristales de ADN, con circuitos de grafeno. Y yo me pregunto si eso está en los papers como un diseño teórico o en realidad se está fabricando en algún lado. No tienen constancia o han intentado escalar esto a tamaño nano, pero todo el sistema. Sí. No, no, vamos a ver. Esto es a escala nano. O sea, lo que pasa que, bueno, escala nano, pero tú luego tienes que poder manejarlo, ¿no? Entonces, mis dispositivos son nano en el sentido de que una de las dimensiones son tres nanómetros. Eso no lo ves aquí a simple vista. Tiene 20 canales, pero luego tienes que hacer una microfluídica, tienes que hacer una electrónica, tienes que hacer todo. Por lo tanto, todo funciona a escala nano. Por ejemplo, incluso los de grafeno, que muchos de los electrodos, incluso como el de glucosa, se está utilizando grafeno, pero son electrodos micro donde se les colocan unas capas de grafeno que tienen solamente, pues eso, una capa atómica y por eso le llaman, pero no, o sea, no es que todo sea nano, sino que hay una parte nano o una interacción nano o un mecanismo nano detrás del dispositivo, sino no lo podrías manejar. Por ejemplo, los microchips que llevamos ya en los móviles o en los ordenadores, los transistors, tú ves, el microchip lo puedes ver físicamente con tu ojo, pero los transistores que están dentro de ese microchip ya tienen puertas de tan solo 20 nanómetros. Eso no lo vas a ver, evidentemente, pero el mecanismo ya es nano, ¿sabes? O sea, cuando se habla de nanotecnología no es que sea todo nano, sino que evidentemente es algunas de las escalas o de cómo funciona el dispositivo. Eso es lo que produce la nanotecnología. ¿Por qué hay muchos sistemas publicados de la mañana con cristales de ADN? Sí, pero eso, aunque tú tengas un sistema nano, luego lo tienes que acceder a él y tienes que trabajar con él. O sea, no es que el ADN... ¿Pero los que están publicando no solamente si están publicando o no solamente? No, hombre, se fabrican cosas, pero es lo que te digo, tienes que ver cuando te dicen que hemos fabricado esto, bueno, hay muchas cosas teóricas, pero luego las que son, las que se fabrican, luego tienes que acceder a ella de alguna manera. O sea, tienes que utilizar a veces los microscopios de fuerzas atómicas o ese tema, o sea, tienes que utilizar alguna técnica para acceder a eso. Y esa no es la idea final, o sea, hombre, eso es una investigación más básica. Pero para hacer este tipo de dispositivos todo funciona a esta escala nano, pero evidentemente son dispositivos que como ves tienes que llegar a una utilidad de que la gente lo puede usar cada día. ¿Alguien más? Muchas gracias por tu conferencia y enhorabuena. La verdad es que conocí algo de tu trabajo y la presentación que has hecho ha sido excepcional. Yo tengo una pregunta relacionada con la parte química en el desarrollo de estos dispositivos que tienen un objetivo de hacer un test cuantitativo. ¿Cómo se controla la reproducibilidad del autoensamblaje? Porque ya has comentado que hay que controlar la densidad, etcétera, etcétera, pero con objeto de fabricar de forma sistemática estos sistemas, ¿cómo se controla la reproducibilidad? Bueno, cuando… Sí, muy buena pregunta. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. O sea, cuando hacemos, por ejemplo, una aplicación en concreto, a nosotros nos puede llevar más de un año de desarrollo cada una de estas aplicaciones como mínimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente cuando uno empieza a hacer un sensor, pues seguimos toda la normativa, por así decirlo, de lo que hace la química analítica, ¿no?, cuando hace sensores, con lo cual tenemos que ir viendo la reproducibilidad, el nivel de sensibilidad, todas las defiaciones estándar, todos los intraensayos, interensayos, es decir, hacemos todo por triplicado, por supuesto, todas las medidas, es decir, que hacemos unos estudios, bueno, son miles, bueno, voy a decir miles, pero cientos y cientos de análisis en el laboratorio. Lo bueno que tiene nuestra tecnología, a diferencia de otras, es que estas tecnologías te miden en tiempo real y sin marcador, es decir, que cuando yo hago ensayo una condición, por ejemplo, voy a utilizar esta concentración del receptor del anticuerpo, pues pongo, empiezo con 10 microgramos mililitros, pues veo la señal porque lo veo en directo, o sea, es lo bueno, ¿no? Ahora empleo 20 y veo la señal, ahora empleo 30, o sea, que voy viendo cuál es la concentración mejor, por así decirlo, que puedo utilizar en el dispositivo para obtener una máxima respuesta, maximizar su respuesta, ¿no? Lo mismo con los bloqueos, pues yo intento bloquear, por ejemplo, con polietil en cricol y con otros derivados y entonces empiezo a hacer los ensayos para ver si me ha funcionado y cuál es el nivel residual que todavía me queda de interacción no específica, es decir, que son montones de medidas, pero lo bueno es que la tecnología te permite verlo en tiempo real. O sea, esto es una tecnología, por ejemplo, muy llamativa, tú pones, tú consigues inmovilizar una cadena de ADN simple y tú haces fluirla complementaria en el sistema de microfíritica y tú ves cómo aumenta la señal cuando estas cadenas se hibridan, o sea, que tú ves en tiempo real la hibridación de cadenas de ADN, de ARN, esto es lo bueno también de la tecnología que tienes que hacer montones de ensayos y montones de medidas para ver cuáles son todas las condiciones óptimas, es lo que llamamos el protocolo de optimización del biosensor, que es lo que nos lleva casi a veces un año, pero lo bueno es que la tecnología te permite ir viéndolo en directo, esto lo contamos en todos los papers, vamos contando paso a paso cómo hacemos todo. Son montones de ensayos, la gente a veces se cansa, porque tienes que hacer muchísimas medidas en el laboratorio. Porque luego además hacerlo primero se hace en buffer, claro, en buffer, os voy a decir, bueno, pues más o menos lo tenemos controlado y todo funciona, pero ya cuando pasas a las muestras reales pues ahí ya empieza la pesadilla. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte cómo sois capaces de asignar un receptor específico para cada variable estadística que queréis investigar. Es que no lo entiendo. Bueno, el receptor biológico no lo hacemos nosotros, sino, por ejemplo, si tú quieres analizar, imagínate, una proteína, pues buscas cuál es un antígeno, pues buscas cuál es su anticuerpo complementario. En algunas ocasiones estos anticuerpos son comerciales y los puedes comprar, en muchas ocasiones no. Entonces, pedimos a colaboradores que nos hagan la proteína específica, no la hacemos nosotros. Por ejemplo, en el caso de las moléculas químicas, por ejemplo, los pesticidas, pesticidas o el sintrón o moléculas químicas muy pequeñas, claro, esto no existe en estas proteínas porque nosotros, o sea, no hay anticuerpos para esto, pero hay grupos de biotecnólogos que ellos saben sintetizar aptenos, o sea, moléculas con la misma estructura química y con una proteína portadora que inoculan en animales, en conejos o en ratones, y entonces se pueden fabricar anticuerpos monoclonales o policlonales. Entonces, nosotros siempre utilizamos receptores que no fabrican otros grupos, ya conocemos a los grupos que son capaces de fabricar, hay muchísimos también receptores, sobre todo proteínas, anticuerpos comerciales, ahora hay muchísimos, o sea, que también puedes encontrar muchos. En el caso de cuando medimos en genómica es más fácil porque, claro, si tú sabes la secuencia que quieres analizar de un ARN, de un microRNA, ADN, lo que sea, claro, tú sabes la secuencia, pues hay empresas que se lo piden que te la monten y te montan la secuencia. Nosotros, además, cuando montamos la secuencia complementaria, que es la que ponemos como receptor, por ejemplo, nosotros sabemos que le tenemos que poner una cola, generalmente son de 15 timinas, porque cuando lo anclas en la superficie del sensor necesitamos que el ADN, ¿sabes?, tenga cierta flexibilidad para la hibridación que si lo dejo pegado a la superficie no va a poder moverse, entonces nosotros ya hemos medido, sabemos que necesitamos meterle además esta cola de las 15 timinas, ¿no? Y bueno, pues esto, o sea, dentro de lo que es el mundo de los receptores biológicos, aquí hay todo un mundo detrás, pero afortunadamente las técnicas biotecnológicas te permiten tener todo tipo de receptores. Hay otras moléculas nuevas que son actámeros que sustituyen con los anticuerpos que también te la hacen por unos procesos que se llaman SELEX, es decir, esto no lo hacemos nosotros, o sea, siempre utilizamos receptores que nos hacen otros grupos o que algunos son comerciales. Por ejemplo, en el caso de la COVID, el sensor que tenemos para el SARS-CoV-2, para el virus, que atrapamos el virus completo, estamos usando unos nano anticuerpos, unos nanobodies que fabrican en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid, que tienen patentados. Entonces, pues tenemos una alianza con ellos, nos pasan estos nano anticuerpos y nosotros lo usamos para medir el virus. Muchas gracias. No, no, yo no soy tan partidaria, a ver, insertar en el cuerpo es otro nivel, porque evidentemente meter algo en el cuerpo humano es muy complejo, bastante complejo. Y tampoco, no sé si le veo el sentido, depende para qué patología tendría sentido. Por ejemplo, incluso los de glucosa que son implantables son superficiales, solamente pinchan y toman el líquido intersticial. Yo no voy a, o sea, hay gente ahí hasta intentando hacer algunos que se puedan implantar en el cuerpo humano. Yo no lo veo tan fácil, lo veo muy complejo, yo no voy a entrar en eso, creo que esto ya es bastante complejo. Y sobre todo porque si podemos medir con estas, o sea, con gotas, esto no va a ser tan penoso para un paciente, ¿no? O sea, lo que está claro es que detectar, o sea, hacer un análisis no invasivo es muy complejo, a no ser que sean las grandes técnicas que tenemos, ¿no? Con resonancias o tacos, pero realmente todo tiene que pasar por medidas en fluidos biológicos. En vivo, eso también no son tecnologías para, bueno, lo podrías llegar a tener, por ejemplo, pensamos que un paciente en la UCI, imagínate que está con una sepsis, hemos identificado la bacteria, sabemos que antibiótico hay que darle, pues por ejemplo si trabajamos con colegas de Hospital del Mar, en este caso en Barcelona, porque a ellos les gustaría tener el biosensor que pudiera medir casi en continuo cómo va variando la concentración de ese antibiótico para poder entonces adaptar, ajustar la dosis porque esta gente en sepsis son horas hasta que te puedes morir, ¿no? O sea que realmente y ellos están viendo que con el problemón que tenemos de la resistencia a antibióticos pues es que el controlar lo que se llama el controlar la dosis terapéutica, ¿no? Que hay que darle a esos pacientes en UCI es fundamental y estamos viendo con ellos cómo sería posible pues coger de la vía, ¿no? Y llevarlo al biosensor y que esto pudiera estar midiendo en continuo o así en continuo y hay gente que a media hora no hace una medida para que ellos les indiquen si el paciente se está recuperando o aquello cada vez va peor, ¿no? O ya tienen que aumentar la dosis del antibiótico o ya se la tienen que bajar, ¿no? Has comentado que el primer dispositivo para medir el nivel de glucosa en sangre que seguramente es el que más se vende en el mundo tardó 20 años en llegar al mercado. Sí. Pero sin embargo Elizabeth Holmes empezó a vender sin haberlo preparado. ¿Y qué pasa con los test de anticuerpos españoles? Porque cuando tú te lo compras viene una sábana así de papel en todos los idiomas del mundo. Bueno, Elizabeth Holmes nunca vendió nada. O sea, ella al final lo que hacía es que puso, decía que tenía todas las farmacias que era mentira, o sea, lo que hacía al final era recoger la muestra, se la llevaban a sus instalaciones en el Silicon Valley, había comprado las máquinas de todas otras empresas, Siemens y todas las grandes, que lo tenían allí como en unos sótanos ocultos para que nadie lo viera y hacían los análisis con eso. Ya nunca te hubo nada, nada. O sea, lo podéis ver en el documental que es impresionante, ¿no? O sea, que esto es así. Y el de glucosa, claro, fue el primero, el de glucosa fue en el año 62, pues a este medio se le ocurraba, pues pongo un electrodo, me pongo, como sabía cómo funcionaba, me pongo la glucosa oxidasa, si lo pongo en contacto, claro, la glucosa oxidasa que es totalmente selectiva, solo interacciona con glucosa, ¿no? Pues cuando interacciona hay una reacción redor, cuento los elecciones y ya sé cuánto tiene el paciente, ¿no? Pero claro, del dicho al hecho, es decir, aquello muy bien, la idea, pero luego me está al laboratorio y tuvieron problemas de todo tipo y uno de los problemas es ¿y de dónde sacó la enzima? ¿no? Porque la enzima la tenemos en el cuerpo humano, pero ¿de dónde consigo esta enzima? ¿Cómo la fabrico? O sea, que sea además que funcione, que funcione bien, ¿cómo la inmovilizo para que no se me muera, no pierda la actividad biológica? Bueno, bueno, empezaron a tener problemas y aquello, ya te digo, todo el mundo vio que aquello era una mina de oro, ¿no? Porque si tú sacas, bueno, que lo ha sido, evidentemente, ¿no? Este biosensor de glucosa, pero realmente la tecnología les costó muchos años sacarlo adelante, que aquello funcionara bien, me refiero. Además, aquí te está jugando la vida de una persona, ¿no? Porque si tú mides mal, te está jugando la vida de una persona. De hecho, Google, en unos laboratorios secretos que tiene, ellos han financiado durante muchos años un proyecto que era una lentilla donde hacía este biosensor de glucosa que también a escala micro, casi nano, que lo tenías dentro de la lentilla, de tal manera que eso medía en continuo en el líquido ocular y luego se dieron cuenta cuando ya, bueno, se han gastado, iba a decir, miles de millones de dólares en ese proyecto y luego vieron que no había forma de correlacionar la glucosa, el nivel de glucosa que tú tienes en lágrimas con la real, ¿no?, que tienes en sangre y que, bueno, pues que las lecturas podían dar lugar a muchos errores y a jugarse la idea de alguien, ¿no?, y lo tuvieron que descartar completamente. ¿Más comentarios? Bueno, pues muchas gracias, ha sido esto magnífico. Si alguien quiere ver los sensores, me voy a ver. Están por aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias. 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 No tiene el piloto verde. No tiene el piloto verde. No tiene el piloto verde. Voy a volver.